La costa, la costa, vida a la sierra, vida a la sierra, unida a la selva, conmigo, conmigo. La costa, la costa, vida a la sierra, unida a la sierra, vida a la FORMA. y 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